¿Cómo está Gustavo? Muy bien, muy bien. Dispuesto, dispuesto a convencerte de que... Me vas a convencer. Sí se puede cambiar el transporte. Se puede cambiar el transporte. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Además, tenemos que hacerlo porque... Cuando un país como el Perú ya es un país de renta media y ya empieza a ponerse los pantalones largos del desarrollo, aunque todavía tenemos mucha desigualdad, ya lo que toca es corregir los servicios públicos. Y por lo tanto, así como la reforma de salud es viable, no se ha hecho, pero es viable, y la reforma de la educación también, bueno, la reforma del transporte también. Los países cuando alcanzan este nivel de desarrollo ya les corresponde hacerlo. Y además, no hacerlo significa perder muchísima competitividad. En Lima, en el Perú, la carga va muy lento, los vehículos privados muy lento y sobre todo el transporte público, el de las grandes mayorías, va extremadamente lento. Y eso no tiene por qué ser así. Yo soy usuario de taxis. Y a veces considero que quizás me porto un poco mal con los taxistas cuando me dicen, oye usted, ¿cuál debería ser la solución del transporte? Y a veces yo le digo que usted no maneja. A veces, porque no veo... Tenemos un exceso de vehículos, de transporte público, entre comillas, y que nos hacen demorar horas para llegar a destinos cortos, deberíamos ir en bicicleta. Lo que pasa es que en el Perú hemos tenido demasiado caos acumulados. En el caso del transporte público de pasajeros, en el Perú se hicieron normas que desregularon completamente el transporte y quisieron tratar al transporte como si fuera el mercado de papas o de arroz o de minerales. Y la verdad es que el mercado de transportes, o el negocio del transporte o el sistema de transporte, en realidad está asociado a externalidades. Si uno no regula el transporte y lo deja a las libres fuerzas del mercado, lo que vamos a tener es un montón de accidentes, un montón de congestión y un montón de contaminación. En todos los lugares lo que hace es planifica y regula de forma específica el transporte. Porque uno tiene que saber exactamente el número de buses que requieren cada avenida, tiene que definir las frecuencias, tiene que definir los kilómetros que tú quieres que los buses recorran, en el horario en el que tienen que ir, y eso es factible. Y en Lima eso ya se ha visto. Creo que todos son testigos de que el eje del Metropolitano ya funciona. Ahí están los alimentadores del Metropolitano, que nosotros hemos triplicado, está el eje de la Troncal, y eso es lo que nosotros queremos. La única diferencia es que los corredores complementarios no vamos a tener, digamos, infraestructura segregada como el Metropolitano en la zona troncal, pero las cosas van a funcionar muy parecidas. Es decir, vamos a pasar de tener 60 rutas y 60 empresas matándose por un pasajero adicional en la Javier Prado, a tener entre 3 y 5 consorcios operadores en Javier Prado, igual que en el Metropolitano. Y esos operadores van a trabajar como si fueran uno, porque van a trabajar con una programación de servicio, es decir, con una frecuencia de recorrido en hora valla, en hora punta, que el gobierno municipal les va a dar, como ocurre en el Metropolitano. Nosotros le damos la programación a los operadores y ellos actúan como si fueran uno. Y por lo tanto, las cosas funcionan. En las zonas de alimentación es lo mismo que ustedes van a ver ahora, ya no en 600 mil viajes que hemos logrado tener en el Metropolitano, hemos pasado de 200 mil, donde nos lo dejaron a 600 mil, sino ahora vamos a verlo en 5 millones de viajes. Es decir, vamos a hacer algo que es 10 veces más grande en flujo de pasajeros que el Metropolitano y se va a ver una reforma que va a ser parecida. No igual, porque van a tener menos infraestructura, pero parecida. Eso va a significar que van a desaparecer vehículos. Por supuesto. Y que va a haber menos gente trabajando en el transporte. No, va a haber más gente trabajando en el transporte. Va a haber más gente trabajando en el transporte. Es bien importante que quede claro. ¿Cómo si hay menos vehículos hay más gente? Claro, porque hoy día trabajan en un régimen de semiexplotación de 16 horas por día. Los choferes son la gente más heroica que hay. Son totalmente explotados. Duermen en la unidad porque ya no les alcanza para llegar hasta su casa. No ven a sus esposas. Maximizan problemas familiares e infidelidades porque no están en la casa. Y eso va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? De la misma forma que cambió en el Metropolitano. Porque vamos a usar el mismo modelo empresarial. Los trabajadores van a trabajar dos jornadas de cinco horas. Y por lo tanto se van a requerir en el nuevo sistema entre 2.2 y 2.5 choferes por unidad. Ya no un chofer por unidad. Por lo tanto, en el saldo neto, porque claro, en Lima no nos sobran asientos. Si uno suma todos los asientos de las unidades, esos son más o menos los que necesitamos. Pero lo que hay es muchas unidades pequeñas y viejas y pocas unidades grandes y nuevas. Solo hay 3.000 unidades grandes y nuevas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es plantear que en cinco años los que ganan la licitación de los corredores complementarios tienen que modernizar la flota y por cada bus que entra salen tres combis. Y ese es el esquema, el régimen de modernización y sustitución que está establecido. En el primer momento, en las avenidas más importantes que son las troncales, salen las combis a las zonas de alimentación para destubrizar, digamos, desaturar todas las vías troncales y luego gradualmente van saliendo. Y por lo tanto en cinco años no vamos a tener combis. Hoy día hay 14.600 combis. La flota, con toda la reforma, porque no solo estamos reformando los corredores complementarios, sino que el equipo de María Jara en GTU también está haciendo otros corredores de integración, de aproximación. Todas las rutas de Lima se van a volver a entregar o en concesiones o en autorizaciones antes de que termine la gestión de Susana de Villarán. Y toda esa reforma conjunta va a bajar la flota de 31.500 unidades a 16.500. Ese es el tránsito en el que vamos a hacer. Exactamente. ¿Qué antigüedad tienen las combis en este momento en promedio? En este momento la combi es representativa del sistema, tiene un promedio de 22 años, igual que el sistema en general. Es tremendo. Es tremendo, claro. Y nosotros con el esquema de reforma debemos pasar de 22 años promedio a 10 años promedio en 5 años y a 7 años promedio en 3 años más. Nosotros tenemos uno de los parques más antiguos, tanto de vehículos privados como de transporte público. En general de todos los vehículos, ¿no? Sí, en general de todos los vehículos. Curiosamente el taxi tiene el promedio menos viejo, digamos, porque solo hay, de los 100.000 taxis, solo hay 35.000 con más de 15 años. Todos los demás tienen una edad que más o menos es una edad aceptable, en parte porque es un negocio y porque ha habido una modernización de taxis vía el sistema de los créditos con gas. Que ha sido interesante, que ha renovado el parque. Y además, es interesante decir esto, ¿no? Hoy día, ¿por qué son más viales la reforma del transporte? Porque hoy, mucho más que antes, la demanda por choferes de la minería, de la agroindustria, de diferentes actividades, está generando que haya una salida de choferes hacia otros lados. O sea, en el transporte interprovincial y de carga faltan choferes, hay problemas. Tanto faltan que el ministerio ha tenido que bajar los requisitos para ser choferes. Ya no se requiere, por ejemplo, secundaria completa. Porque no hay, ¿ok? No hay suficientes. Entonces, lo que va a ocurrir es que nuestra reforma es intensiva en empleo y, por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es una gran capacitación para entrenar cobradores para que sean conductores. Porque lo que sí es cierto es que van a sobrar cobradores, que son bastante más jóvenes. ¿Cómo se hace esa capacitación? Esa capacitación la estamos haciendo. Ya hicimos un primer proceso. La hacemos en alianza con el Turing Club. En el marco del... Como nos van a descentralizar los brevetes y el Turing Club quiere seguir trabajando con la municipalidad, en el marco de los acuerdos para seguir trabajando la emisión de brevetes con el Turing Club, ahora que pase del Ministerio de Transportes a Lima, al gobierno de Lima, ellos se han comprometido en ayudarnos con parte de esa capacitación. Y, por lo tanto, son cursos de recategorización para cobradores que tienen un brevete normal y que vamos a pasarlos a que tengan un brevete profesional. La variable contaminación, porque la contaminación ambiental en nuestra ciudad es vehicular. Por supuesto. Principalmente. Dos tercios de la contaminación aérea es por el parque viejo, el transporte público principalmente. Dos tercios. ¿Cómo variaría eso? Digamos, es cierto que puede haber un millón de carros privados en Lima, pero esos hacen casa-trabajo, trabajo-casa. Es decir, no hacen tanto daño. Los que dan vueltas todo el día son el transporte público y los taxis. Entonces, hay dos cosas que el municipio ha hecho y que nunca se habían hecho antes. Que es que hemos regulado el cornograma de salida por antigüedad. ¿Ok? Entonces, tanto en buses como en taxis hay un cornograma de salida por antigüedad. Y ese es el mercado para el chatarreo. Porque aparte de que en los contratos de concesión va a haber un proceso de modernización y sustitución, ¿no? De carros viejos y chicos por carros grandes y nuevos. El cambio ambiental en cinco años va a ser brutal, va a ser muy significativo. Porque primero, los carros nuevos son Euro 4 a partir del 1 de enero del 2013. Ya no están entrando a Lima, al transporte público, ningún carro que sea menos de Euro 4. Que es una calidad 50 veces menos contaminante que el Euro 2, que era el mejor bus anterior a la gestión de Susana Yorán. Entonces, lo primero es, la flota nueva no solo va a ser nueva y va a sustituir una flota vieja en este esquema de reducción de flota, sino que además es flota con una tecnología Euro 4 que es 50 veces menos contaminante que el vehículo mejor que teníamos antes. Entonces, claro, el efecto conjunto de una reducción del parque, una modernización en cinco años para bajar de 22 años a 10 años promedio, más el haber pasado de Euro nada, ¿no? Y carros altamente contaminantes a Euro 4 te genera un efecto conjunto que va a significar que nuestro cálculo es que la mitad de la contaminación actual causada por el parque automotor va a desaparecer. Y por lo tanto, el parque ya, la contaminación global se va a reducir en un tercio, ¿no? Así que en general, ¿no? Hay como mínimo 23.000, 24.000, 25.000 unidades de las 32.000 que están pujando por entrar a los corredores complementarios. Eso quiere decir que yo creo que el trabajo que hemos hecho de meses de explicar a los transportistas que ellos pierden 4.000 millones de soles por el exceso de superposición de rutas y que no pueden seguir trabajando en estas condiciones, este ha funcionado y ahora ellos ya han internalizado la reforma y están pujando a muerte por querer ganar un sitio en los corredores complementarios. Creo que eso es muy bueno para la ciudad. Claro, para recordarle al público, los corredores son, uno, Tacna Garcilaso de la Vega de Arequipa, dos, Panamericana Norte Sur y Evitamiento. Aprobado. Ese es el grande, ¿no? Ese es uno de los más importantes, sí, porque es el corredor, después el Metropolitano Panamericana es el que más pasajeros del transporte público tiene en el Perú. Tres Javier Prado La Marina. Hasta el límite con El Callao. Hasta cuatro San Juan de Lurigancho Abancay, tremendo recorrido. Sí, hasta La Brasil. Recorrido. Hasta La Brasil. Y el cinco, Carretera Central. Venezuela. Hasta el límite con El Callao. Hasta el límite con El Callao. Esas son solo las troncales, ¿ah? Aparte de rutas alimentadoras. Esto ha sido lo que hoy día han recibido ustedes. Sí, hoy día hemos recibido. ¿Cómo se procede en este momento, a partir de ahora? Ya, a partir de ahora, digamos, el día de ayer se recibieron hasta las 10 de la noche. Hubo algunos que se quedaron llorando en la puerta porque llegaron 15. Fue una pena, que no habían podido llegar un poco antes. Cada apostor traía unas cajas gigantescas porque son miles y miles de hojas, ¿no? Porque ellos tienen que sustentar la propiedad de cada vehículo, la tarjeta de circulación, el título habilitante. O sea, es todo un tema porque esto es como el inicio de la formalización. Es decir, hay dos asuntos fundamentales que cambian el modelo empresarial y que nosotros lo estamos obligando, condicionando en la licitación. Que es, para firmar contrato, ellos tienen que llenar un formulario en que los propietarios se comprometen a pasar el carro a propiedad del consorcio operador. Eso es tremendamente importante. Parece poco, ¿ya? Pero es tremendamente importante. Y segundo, antes de firmar contrato, los trabajadores tienen que estar en planilla. Esos dos cambios que pueden parecer muy simples son todo. ¿No es cierto? Y eso es lo que va a hacer que tengamos empresas sólidas que puedan funcionar en el nuevo sistema de trabajo. Nosotros, en verdad, lo que estamos licitando son kilómetros recorridos. En la licitación lo que nosotros les decimos es, en esta avenida yo quiero que tú me pongas esta flota, que recorra estos kilómetros. Y nosotros lo que les vamos a pagar es por kilómetro recorrido. La Municipalidad de Lima va a recaudar toda la plata con tarjetita y les va a pagar a los buses por kilómetro recorrido. Lo cual significa que el chofer no tiene que volver a preocuparse de subir más o menos pasajeros. Su preocupación única es cumplir la frecuencia. Cumplir con la ruta. Nada más. ¿Tomar una de estas rutas es negocio? ¿Va a dar negocio? Yo creo, yo estoy convencido de que es negocio. Primero porque se pierden 11 millones de soles diarios por el exceso de superposición de rutas actual que no deja vivir a nadie. ¿No es cierto? Hoy día, en el desorden actual, las empresas tienen 60 rutas en Javier Prado, distintas, matándose por un pasajero adicional. ¿Tú crees que alguien puede planificar un negocio en esas condiciones? No se puede. Nuestros mecanismos lo que van a hacer es que van a agarrar la flota actual y la van a reubicar. ¿Ok? Toda la tinta se va a reubicar primero en el momento inicial y luego comienza la modernización. Entonces nosotros vamos a, además es rentable porque van a tener estabilidad jurídica. Estos transportistas han sufrido mucho. Ellos han venido con autorizaciones de un año, de seis meses, de dos años, de un mes, hace más de diez años, ¿no es cierto? O sea, han sufrido mucho. Ahora van a pasar a tener estabilidad jurídica. Van a tener contrato de concesión con estabilidad jurídica por 11 años como mínimo, o sea, 10 años más la preparación, uno más, 11. Y si ellos, por ejemplo, adelantan el plan de inversiones, es decir, si la compra de buses en lugar de hacerla en cinco años, la hacen en un año, tienen cinco años más de concesión, o sea, 16. Es decir, las condiciones en las que van a operar van a ser completamente diferentes. Y como va a haber tarjeta, ya el cobrador no se va a quedar con una parte de la taquilla. Ya ellos tienen que despreocuparse de eso porque todos van a pagar con tarjeta, la plata va a un fideicomiso. El fideicomiso incluso funciona como aval para los bancos, porque del fideicomiso hay un contrato de fideicomiso que dice, la plata del fideicomiso primero va al mantenimiento del bus y de todo el sistema y después va al acreedor y después va a ellos. O sea, que la existencia además de un fideicomiso donde va la plata que ellos colectan genera además que los bancos van a tener mucha confianza en el proceso porque tienen asegurado que les devuelvan el precio. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo se da la alargada? El 10 de octubre vamos a decir quién es precalificar, el comité especial. El 4 de noviembre ya presentan los sobres de propuesta económica y técnica. A mediados de noviembre se da la buena pro, a mediados de diciembre se adjudica y a más tardar en marzo firman contratos de concesión. En junio del 2014 se implementa la preoperación del primer corredor que es Arequipa Tacna Garcilaso. En junio del 2014. Y ahí qué es lo que ustedes van a ver? Es que salen las unidades pequeñas de ese corredor y ya solo van a haber buses y microbuses ya pintados de azul que va a decir Sistema Interior de Transporte con un nuevo esquema de paraderos a más distancia que los actuales. Es decir, ya lo van a parar en cada esquina y vas a tener ya las combis en la zona de alimentación. Y luego entre septiembre y noviembre arrancan preoperación todos los demás. Muchas gracias. No, muchas gracias Chema. Espero que estés menos escéptico. Menos escéptico, sí. O más convencido. Seguiremos conversando. Jajaja.